Muy buenos días, esto me tomó de sorpresa porque no vine como para, estaba estudiando las partituras para poder ofrecerles una linda mañana de música nuevamente, pero aquí la señorita me dijo que tenés que decir algunas palabras, así que voy a obviar los nombres, pero les digo muy buenos días, bienvenido a todos, a todas las autoridades culturales, están aquí porque aman la Guaraña y estamos con un interés, cual es, de hacer un lindo festejo de los 100 años de la Guaraña el próximo año y por supuesto que la UNESCO declare patrimonio intangible de la humanidad a la Guaraña, así que luchemos. También escuché que tenemos invitados del extranjero, brasileros y les quería comentar que el 14 de agosto, por las fiestas de la Fundación Asunción, vino un director carioca a dirigir esta orquesta de cámara, de manera de confraternizar y una manera indirecta de invitarle a que lleve la Guaraña a su país para que lo difunda también en su país. Así que queremos difundir la Guaraña en todo el mundo, ya se está haciendo, pero con más ahínco tenemos que hacerlo este año, el año que viene. Y bien, vamos a empezar nuestro concierto con la primera Guaraña que ha escrito José Asunción Flores, cual es la de Jejui, que por mucho tiempo estuvo perdida, digamos, y recogiendo pedazos, compases por compases, este humilde servidor ha hecho un trabajo de recopilación y aquí le vamos a ofrecer Jejui, la primera Guaraña que ha escrito su tío, ¿verdad?, su abuelo. Así que espero que disfruten y lo que más me sorprende es que tenemos mucha gente, mucho público esta mañana, un poco fresco, como dijo la directora, pero hay un amor en cada uno cual es levantar la Guaraña, luchar por la Guaraña y que la Guaraña sea patrimonio intangible de la humanidad. ¡Viva la Guaraña!